Bueno, con la perspectiva de seguir gobernando Santa Fe por parte del Frente Progresista, por todo lo que hemos hecho, por todo lo que hemos construido en estos años, porque tenemos palabra, porque prometimos a través de política de Estado tener la mejor salud y la mejor educación de Argentina y lo logramos, por los acueductos, las rutas, por las escuelas, en fin, muy contentos pero comprometidos para un futuro en donde lo que vamos a privilegiar va a ser la producción y el trabajo. Y en ese sentido, para lograrlo, el financiamiento por parte del Estado al sector productivo, al existente, pero a muchos emprendedores que tienen enormes ideas y voluntades que les falta capital semilla para empezar, acompasarlo, acompañarlo con el sector tecnológico, la economía social, el hábitat, el turismo, ese va a ser nuestro empeño para los próximos años. En San Carlos se recuerda su gestión fundamentalmente por lo que fue la ampliación, remodelación y apertura de un CAP en el Hospital Pedro Suchón, como también la inauguración de un CAP en San Carlos Sud, dos obras vinculadas a la salud pública que fue tal vez un fuerte de sus años de gobierno. Ya lo creo, pero también reitero, no solamente salud, tenemos ya construido 225.000 metros cuadrados de infraestructura, son 22 mansales y media, entre centros de atención primaria, hospitales, 255 escuelas secundarias nuevas, hoy inauguramos la obra pública en el Jardín número 107 en la provincia, pero reitero, son muchas más cosas, edificio de cultura, edificio de justicia, 265 kilómetros de pavimento nuevo, 3.900 kilómetros de repavimentación, así que vamos a continuar con esto que le hemos propuesto a los santafesinos hace mucho tiempo. Cuando usted menciona que debemos trabajar por la vida productiva, ¿se puede desde la provincia generar programas productivos propios cuando las políticas a nivel nacional no son las óptimas? Sí, porque lo que está faltando de financiamiento es lo que vamos a incluir dentro del próximo presupuesto, 5.000 millones de pesos para subsidiar tasas para el sector productivo, cambiar la matriz productiva significa innovar, significa agregar valor, y a eso nos comprometemos.